Bueno, vamos a dar un saltito al segundo, ya me has dicho tú que primero es de transición y en segundo empezaste con una de las cosas que yo creo que hasta ahí pocas cosas habían sido significativas en plan el solista tocando el concierto de los noves Bueno, sí, llegando primero fue la prueba Fue la prueba en la que gané para tocar de solista con la orquesta Con la orquesta de los noves Sí, bueno, fue el prepararlo, la prueba También fue una anécdota, una anécdota conectada con la otra anécdota Y es que yo me presenté a las pruebas de acceso con el concierto de la Sunov que había escuchado en el recital de fin de grado de alguien que finalizaba cuando yo estaba en primero de profesional Y me encantó, entonces yo quería tocarlo, quería tocarlo Llegó quinto y me dijo el profesor, no, el año que viene Y yo, bueno, pues el año que viene ya siempre está el curso con ese concierto Entonces cuando me surgió la oportunidad de que se lo iban a organizar Yo no sabía cómo funcionaba Nunca, o sea, no he venido a las puertas abiertas No conocía a nadie del conservatorio Bueno, me vine con un compañero de mi pueblo Pero nunca nadie conocido había estado aquí Entonces no sabíamos el funcionamiento Y hasta marzo así, yo no sabía que había pruebas de solista para tocar con la orquesta o con la banda Me enteré de las pruebas de solista con la orquesta y en principio no me iba a presentar Porque no estaba montando nada Hasta que Vicente me dijo, bueno, pues tocar algo que ya tengas montado y que valga Pues yo en primer momento me planteé el concierto de Ronald Lynch para la banda O sea, en ningún momento Hasta que me di cuenta de que digo, a ver, tengo que volver a tocar el concierto de Glashonoff con piano Y quitarme esa espinita de las pruebas De que obviamente sí, le hice las pruebas, aprobé Pero la situación en la que estaba no me dejó hacer lo que me hubiera gustado seguramente Los nervios tampoco ayudaban Entonces quería, una vez ya conocía el ambiente Ya era mi casa Ya era mi pianista Ya no era el pianista Era mi pianista Era mis profesores Poder tocar otra vez ese concierto Y me presenté Solo con intención de quitarme esa espinita Fue un poco curioso Porque al acabar las pruebas todas Yo era la última de la mañana O sea, primero fue la banda Después fue la orquesta de cámara Y yo por apellido Era la última Acabé de tocarme Cambié de ropa Porque obviamente estamos en junio Y tenía mucho calor Y estábamos abajo esperando Yo sin ninguna tal Sino que sabía que mi compañero había ganado de la banda No lo sabía Me lo imaginaba Y era como quería felicitarle yo la primera Estábamos en la puerta del conservatorio esperando Cuando un profesor Que justo se iba a jubilar Y estaban en el tribunal Que me conocía Me vino a felicitar Y yo en ese momento Que estaba con mi compañero José Que ganó la prueba de banda En ese momento Yo pensé que simplemente me felicitaba Porque era mi profesor Y le había gustado Como había tocado Entonces ya salió otro profesor Y volvió a felicitarnos a los dos Y yo también volví a dar por hecho En plan ¿Está felicitando a los dos? Pues es que le ha gustado Como hemos tocado Porque somos de primero Y pues nos hemos atrevido a hacer algo así Porque normalmente la gente en primero No se presenta Es muy raro De primero éramos Creo que éramos dos únicos Que nos hemos presentado Bueno, nosotros Sí, los únicos Al final acabamos un año De que llegas Llegas y todavía no saben Ni cómo funciona el conservatorio O sea, no te planteas Un repertorio con intención de eso Ya en segundo Pues sí Dices, vale Me toca este año Por el bato de orquesta De orquesta sinfónica Pues busco un concierto Que quiera montar Concierto de Tomás Y por ejemplo El concierto de Ruev Bueno, de Ruev ya es un mix Igual que Iberta Es así de cámara Pero tiene viento Bueno, da igual El caso es que Primero, claro Pues digo Nos está felicitando También a nuestro profesor Entonces ya es cuando Él se da cuenta De que nos ve Me ve cara Como de situación De ¿Por qué me está felicitando? Y entonces dice Ah, que no tenéis los resultados ¿No? Y decimos no Y hace Y a José Ah, no, no Que has ganado Que has ganado Y yo Que no Que no Y dice Bueno, voy a llamar a la secretaria Para que os venga Para que venga a poner los resultados ya Y bueno Así pues Medio me enteré Antes de De lo que debía Pero También los profesores sonistas Son anécdotas Todo Mi vida Viene siendo anécdotas Una detrás de otra Y Bueno, yo porque ya lo sé Pero el concierto De Las Noves Es un concierto Para Orquesta de cámara Y tú no tocaste Con una orquesta de cámara No No pones un concierto Para orquesta de cámara Pone orquesta de cuerdas Pero si es verdad Que Aunque yo investigué Porque después de eso Me empecé a Comer el coco Porque todo el mundo Decía que Que la orquesta Era muy grande No sé qué Yo nunca lo había planteado Al final Las versiones Que a mí Las versiones Que más me gustaban Era una imagen Del saxofonista Nunca era una imagen De concierto real Entonces nunca me había Parado a fijar En cuántos músicos había Yo tenía 40 y pico músicos Y supone que debería ser la mitad Entonces todo el mundo Se estaba quejando De que claro Es que el director Les pedía más piano O es que a mí No se me escuchaba Y no era culpa de ellos Bueno, era culpa de ellos Bueno, yo Pues no sé Yo a veces Hacía playbacks Y tenía que Cuando estaba la banda Y tenía que sonar Algo muy piano Ya Ya está No tocas Y no pasa nada Pero bueno Olvidando eso Sí La verdad que No encuentro Ningún documento Donde ponga Cuántos músicos Tienen que ser Pero las versiones Que hay por ahí Normalmente No superan las 25 personas Y yo tenía más de 40 Y tenía 4 contrabajos Una poquita, sí Entonces claro Para preparar Ya Una diferencia Imagino bastante grande Ya una vez que entras Que sabes que vas a tener El concierto Que eso sería En junio, ¿no? Que tú tuviste el concierto Si no me confundo Fue En 30 de noviembre En noviembre Entonces Durante todos esos meses Imagino que fue De menos a más Preparar el El asnófono Sin duda yo Imagino que el último mes Se haría casi todo el rato Eh Sí Yo ahora me pongo el vídeo Tengo grabadas Las pruebas Me pongo ese vídeo Y digo Madre el amor hermoso Ya ¿Qué más tocado? Además Además tocaste de memoria Eso también hay que decirlo Claro Es un concierto de solistas Yo no voy a tocar Con una orquesta Con un papel delante Pero es que no seas la primera Me refiero Que hay gente que toca De solista con un papel Bueno Pero que no Que yo no me lo planteo Si un violín no lo hace Si un violín y un piano No lo hace Un saxo también Porque un saxo Lo tiene que hacer Punto Yo me encierro en eso Que ellos son los grandes solistas De las grandes orquestas Eh Con sus grandes conciertos Y dejamos todo lo grande Eh Si Básicamente Justo cuando Acabé Cuando fue a las pruebas De solista La semana siguiente Iba a un curso A conocer a un profesor nuevo El profesor de Basilea Marcus Weiss Y le llevé Le llevé a su nojo Por comodidad De que obviamente Esas últimas semanas Desde que ya había acabado Los exámenes Hasta la prueba De solista Pues lo que había estado trabajando Entonces le llevé eso Y bueno Desde ahí hasta septiembre Como que me olvidé un poco el asunto Digo bueno Voy a relajarme Voy a empezar a pensar Que quiero hacer Que quiero tocar El curso que viene Porque el segundo Ya no es primero Y ya tienes que plantearte Un poco mejor las cosas Y ya en septiembre Me aviso En cuanto llego a Badajoz Y piso al portal conservatorio El mismo profesor Que me puso Cara de él aliado Nos dice A mi compañero Y a mí Que nos presentemos A las pruebas de solista De la banda municipal De Badajoz Que se celebraban De aquellas En septiembre Antes de empezar el curso Y digo bueno Pues una más Una oportunidad más De rodar Sí El concierto Sí, aspiraciones a ganarlo Como si fuese otra prueba más No, ni que otra prueba Con intención de volver A retomarlo Porque si no Veía que Que al final Llegarían octubre Mediados Y yo No me había puesto A repasar nada Y claro Había que En noviembre Tenía que estar Bien montado otra vez Mejor todavía De lo que De lo que Podría estar Que tampoco Era una locura Vamos Era el nivel Que tenía Entonces Pues me puse Ahí otra vez Incluso monté Una cadencia Que Preparó Un ex alumno De Vicente Que ahora es profesor En el conservatorio De Zamora Y me presenté Y con la cadencia Nueva Y todo Obviamente Competir En una prueba De banda Un concierto Para banda O sea Con arreglo De banda Bastante Agradecido Con el Glass 1 Pues no Tenía tampoco Muchísimas oportunidades Ni tenía Interés Yo en tocar Con una banda Glass 1 Porque no No creo que Fuera a funcionar Del todo bien Así que Pues obviamente Ganó mi compañero Con Escapades Y Y así Empezó un poquito La vuelta Al trabajo La verdad Que fue Muy intenso Llegué a pasarlo Mal O sea Llegué a plantearme Si realmente Debería tocar O no Debería tocar Si debería Pasarle el premio A quien se hubiera Quedado segundo Que ni siquiera Lo sabía Yo no sabía A quien se hubiera Quedado segundo Pero era como Yo no me lo merezco Yo no voy a tocar Yo no Yo no Yo no Yo no Hasta que ya Un día Fui a Una semana No Dos semanas Antes del concierto A una masterclass En el conservatorio De Castilla y León Con Marcus Weiss Y allí estaban Pues aparte de Todos los alumnos De Salamanca Había alumnos De varios De varios sitios Que pues Creo que les gustó La La versión Que estaba haciendo Y me animé Un poquito En plan de Joder Que no lo No lo hago tan mal Va a salir bien Y sin duda El audio Me ha convencido De que De que estaba bien De que ha sido Un muy gran concierto Que siempre Que sí Y ¿Cómo es La sensación esa De O sea Una vez tú Ya has preparado Todo el concierto Llega el concierto Y cómo es O sea Ese día Ese día Ese día Que tú te despiertas Y sabes que Al día sin despertarte Ya has tocado De solista Con Glass Noob En alguna orquesta Ante una auditoria de gente Pues Es un poco raro Porque Sí Ya una semana O sea Durante todas las semanas Estuve ensayando En la sala Donde En la sala Donde Donde íbamos a tocar Bueno Algún ensayo Hicimos en otra sala Pero generalmente O sea Desde el lunes Yo estuve ensayando Con la orquesta Y viendo Cómo funcionaba todo Siempre tuve compañía Aquí Sergio Que me estuvo acompañando Todos los días Mi pianista Mi profesor Siempre hubo gente Escuchándome Que me podía decir Pues Ponte un poco más adelante Se te escucha más Diciéndole Pues eso Al director O a la orquesta Que tenían que tocar Más piano O sea Pues que yo no tenía Por qué poner en evidencia A nadie Yo estaba Para yo tocar lo mío Y siempre había gente Que se preocupaba De que todo estuviera No era su sitio Pero la semana anterior Me acuerdo de una conversación Con el director En el que Bueno no Que creo que fue Un par de días antes En el que me dijo Que el día del concierto Me levantara Fuera salir A dar un paseo Todo con muchísima tranquilidad Es algo que voy a aplicar Cuando haga mi recital O cuando vuelva a tener Un concierto De semejante calibre Si es que tengo la oportunidad Entonces básicamente Me levanté Más tarde que pronto Quiero decir Yo soy una persona Que a las 8 de la mañana Ya está fuera de la cama Y aquel día Igual eran casi las 10 Y me fui a dar un paseo Todo por el río Hasta el último puente Volví Y me puse a A ver la tele Un ratito Y ya me empecé Después de comer Ya me empecé a agobiar un poco La verdad que tenía Un compañero de piso De aquellas Que me apoyo muchísimo Durante todo el proceso Pero sobre todo ese día Porque sabes Que es algo importante Que Y que impone Sobre todo cuando Eres Digamos Musicalmente tan pequeño Quiero decir Los otros solistas Que tocaron con la orquesta Estaban en su último año Yo Me dedicaba Esa semana A ver vídeos De cómo hace un solista Cuando entra Si saluda Si saluda al director Si primero saluda al director Luego saluda al violinista Cómo tenía que hacer al final Etcétera O sea Pero me rayaba mentalmente Y veía siempre Que fueran solistas Mujeres Porque igual No hacía lo mismo Que los hombres Bueno Además tú con el protocolo Luego igual Lo comentamos Pero tú con el protocolo En plan ¿Tienes una manía? Soy maniática No Soy correcta Seamos correctos Sí Obviamente Hombre Pero es que hay un protocolo Yo no voy a entrar A tocar de solista Cuando todo el mundo sabe Que tú tienes que saludar Al director Y al concertino Si yo entro Y me quedo así ¿Me entiendes? En la orquesta No va a empezar Porque saben Que ahora es el protocolo Que tienen los solistas Igual que tienes que Por ejemplo Si salía Y tenía que volver a entrar Es más Yo nunca llevo tacones Y obviamente Para tocar de solista Para que Para quedara más bonito Me puse Bueno Tampoco era mucho tacón Pero como nunca los usaba Pues yo hasta la sala En plan En la misma puerta Para entrar Tenía los tacones Para ponerme justo Antes de entrar Y en cuanto saliera Ponerme otros zapatos O sea Llevaba unas bailarinas Para ponerme Y andar tranquila Y salí O sea Y me tuvo que venir a llamar Que detrás mí Sale el director Y el director Iba a volver a entrar Y yo ya A ver Con los nervios Te despistas O sea Yo ya sabía Que tenía que volver a salir Te voy a haber acabado ¿No? Claro Ya has terminado Y dices tú Claro Y ya me estaba Cambiando los zapatos Casi cambiando los zapatos Haciendo Cuando me dice No, no Ana Que tenemos que volver a salir Me imagino que él sabía Que me iban a dar un ramo También O lo habría visto Yo no tenía ni idea Vamos De verdad que Hombre Se puede intuir Intuir tampoco Quiero decir Yo hago tres conciertos De solistas Delante del mío Y siempre borramos Entonces digo Bueno pues También habrá uno Pero en el momento No te paras a pensar en eso Y yo ya me iba Para mi camerino A recoger el saxo Tranquilamente Y llevármelo para mi casa En descanso Y volver a ver el concierto Claro Pero Bueno El director me ayudó Y me dijo No, no Ana Que tenemos que volver a salir Y yo Ah, vale Así que Bueno Y luego todo el concierto bien ¿No? Entonces Sí Estuviste contenta ¿Cómo salió? Sí Sí, ¿no? O sea Hombre Es una experiencia Brutal Ya Quiero decir En el momento Lo que hay que sentir Es alucinante Claro Es que lo que sientes Igual al empezar Porque los nervios Y todo te deja Que va Por encima es un concierto Muy agradecido Bueno casi todos los conciertos Empieza el tuti En la orquesta Entonces ya como empieza el concierto Ya dices tú Es que se me están poniendo Esperado junto Ahora mismo Dices tú Tienes detrás tuya A 40 músicos Ahí Y dices tú Vamos Ya al final También Todavía Cada vez es más Épico El concierto Donde se Acaba ser el final Y dices Y ya Es impresionante Yo Sufrí Preparándolo Porque nunca había hecho algo similar Y quería que fuera Que saliera lo mejor posible O sea No pensaba en mí Sino en En el espectáculo Ya En el momento Pero Si pudiera repetir Me da igual El mismo concierto No necesito tocar otro El clase no me vale Bueno ¿Quieres contar Otra anécdota más? ¿Quieres contar o no? No Contar por contar Igual alguien me ayuda Creo que ya No Creo que ya Dos años vista Ya no hay solución Es más Esa tarjeta Yo no sé Ni dónde está ¿La tienes tú? Sí Esperamos Que eso ya Bueno pues Sergio Que es un Mani manitas De la De la audiovisual Pues me grabó el concierto Pero como yo soy una Mani manitas De otras cosas En vez de hacer Bueno Os voy a dejar una frase Que le voy a pedir a Sergio Que por favor La escriba Cuando lo suba Debajo Que siempre copiar Y nunca cortar Siempre copiar Y nunca cortar Porque yo lo que hice Fue directamente Bueno Peor que eso Es que ni corté O sea Entré desde la misma tarjeta A ver el vídeo Como a las 4 de la mañana Porque quería verlo ya Y como Eso fue un fallo de Sergio Desde que acabó La pieza anterior Que fue el Barbero de Sevilla La abertura Hasta que yo empecé a tocar Pues hay un vídeo En el que Salen los violinistas O sea Los primeros violines Salen para afuera Para que muevan sus sillas Hay un segundo vídeo En el que el Pipa Está moviendo las sillas Hay un tercer vídeo En el que las cuerdas Se están afinando Y ya el cuarto vídeo Era el mío Pero La lío La líé un poquito Y los borré todos Y como los borré de la tarjeta No los pude recuperar Entonces bueno Creo que ahora ya Dos años después No se va a poder recuperar Pero sigo teniendo la esperanza O de que alguien me ofrezca Volver a tocarlo A mí no me importaría tampoco Si alguien me ofrece Tocar de solista El concierto otra vez Yo estaría encantada Voy a decir una cosa ¿Vale? ¿Vale?